9 de enero que en un momento sus promesas olvido orgulloso sobre todo voy flameando mi bandera de blanco azul y con rojo sangre de acán y varón semena no te puedo olvidar no te puedo olvidar por eso elevo mi canto en homenaje sincero a los bravos que cayeron a los mártires de enero mi patria siempre es primero y por eso yo la quiero y pa los bravos que cayeron hoy flameando mi bandera por la franja canadera olvidarte yo no puedo Panamá, 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 Panamá A.E. 9 de enero 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 Panamá soberana siempre será 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 Que valores de mi pueblo Olvidarlo yo no puedo Gracias por ver el video